¡Hola a todos chicos! ¿Cómo podéis ver? En el vídeo de hoy vamos a hacer muchas cosas, aún no sé qué título le voy a poner a este vídeo, pero bueno, básicamente voy a quitar de criar esta pareja de perlados y esta jaula la voy a empezar a utilizar básicamente para descretar pollitos, ya que es una jaula que tiene unas características que me gusta y bueno, pues la voy a utilizar con ese fin. Y voy a quitar esta pareja de perlados de criar porque es que veo que la hembra no avanza, el macho sí, el macho lo veo muy motivado para criar, es más, si puedo pues acabaré echando ese macho con alguna hembra de aquí a un tiempo, pero la hembra está ahí un poco que no avanza, no mira el nido, está siempre alejada y bueno, pues supongo que quizás no le ha gustado la jaula, no le ha gustado el nido o quizás no está en el momento adecuado para criar. ¿Qué hay que hacer cuando vemos una situación de estas? ¿Una situación en la cual la hembra está ignorando el nido? Bueno, pues yo suelo esperar normalmente una, dos semanas, ha pasado ya una semana y media y esta hembra no avanza, entonces al ver yo que esta hembra no avanza prefiero hacer un cambio y ya está, no merece la pena tenerlos más tiempo. Normalmente las hembras, puede que incluso el día de colocarlas a criar en la jaula ya entren al nido, pero lo habitual es a los dos, tres días que ya empiezan a entrar al nido y demás, aunque sea entrar un poquito. Esta hembra, estoy seguro yo de que no ha entrado absolutamente nada, es más, voy a quitar el nido y lo vamos a poder ver, o sea, no hay ni una pluma, no hay ni una caca, no hay absolutamente nada chicos. Entonces, esto nos indica que la hembra no está ahora mismo en ese momento de reproducción. Entonces, lo que vamos a hacer chicos, bueno, lo primero debería de cerrar esto de aquí, muy bien, no lo he pensado, que al quitar el nido se quedaba la puerta abierta, pero bueno, la puedo cerrar ahora con un alambre o con algo de ese estilo y ya después lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy es pasar ahí algunos pollitos que quiero poner yo a destetar y bueno, ya los voy a separar de los padres. Son pollitos que ya más o menos comen solos, que ya les he visto que se mueven bien por la jaula y demás, así que bueno, vamos a estar probando cosillas. Voy a cerrar la jaula con un pequeño alambre y ya está, así tampoco me complico mucho la vida, a ver así que tal, con tal de que quede un poco cerrada me sirve, bueno, ha quedado entre fatal y muy mal, pero bueno, voy a ver si consigo apretar un poco más este alambre, aún así siempre se va a mover un poco, bueno, con tal de que esté un poquillo cerrada me sirve chavales. Voy a agarrar mi guante, voy a agarrar periquitos para no quedarme sin mano, ya que esta pareja morderá bastante y ya lo que voy a proceder a hacer es a poner a esta parejita en la voladera, así que vamos allá chicos. A ver si los porqué voy a agarrar medianamente fácil y aprovecho y ya los ponemos a entre comillas descansar. Vale, aquí está la hembra, la hembra que yo pues pensaba y diría y juraría que está embarazada, quizás no, porque la veía muy gordita, pero bueno, la echaré en la voladera y veremos a ver si pierde esa hinchazón, que seguramente sea, que a lo mejor está gorda y ha pillado mucho peso esta hembra, y lo que necesita en realidad es volar, así que bueno, la dejaremos ahí que huele. Y ahora este machito, pues simplemente, cuidado, nos lo vamos a llevar. Y, cuidadín, vente para acá, vente para acá, venga. Madre mía, me está dejando sucio, lo siento si he movido el micro, ¿eh chicos? Pero es que el fondo de esta jaula lleva como arena y entonces mancha un montón. Vamos a ver. A ver si este macho no me da más duelo. Ahí lo tengo ya, pero no consigo agarrarlo del todo. Ven para acá, ven, ahí. Cuidado con el ala, cuidado con la cola. Vale, ya está, ya lo he podido agarrar. Menos mal, chicos. Vale, aquí tenemos el machito, es chulísimo, ¿vale? Mirad estos tonos, impresionante. Pero bueno, si no crían, pues no crían, chicos. No podemos hacer milagros. Vamos a soltarlo en la voladera, que esté a su bola. Hoy también voy a poner unas cuantas parejas nuevas a criar, por lo cual no habrá problema. Bueno, estos de aquí han tirado el bebedero. Se lo voy a agarrar. Luego se lo coloco bien. Voy a dejarlo por aquí. Y ahora a esta jaulita le voy a quitar la arena del fondo, porque en el fondo lo que yo quiero colocar es comida de periquito, para que los bebés puedan comer del suelo. Bueno, bebés ya son medianamente adolescentes, podría decir, yo creo. Vamos a ver si consigo quitar la bandeja, que no sé si lleva algún tipo de seguro, yo creo que no. No, no, no sale. Ah, está como torcido, ¿no? Esto. Buah, esto me va a costar la vida y media, quitar la bandeja. Porque está como mal puesta. No sé si lo vais a ver desde ahí. Pero... Me voy a quitar el guante y empezaremos a mover ya los pollitos. Tampoco quiero que este vídeo sea súper largo, que luego os quejáis. Y tampoco es la intención. Oye, pues si no puedo quitar la bandeja, le doy la vuelta y ya está. Para quitar la arena. Es lo único que quiero yo. Quitar la arena y punto. A ver. No, no. Es que no se consigue. Bueno, pues le voy a dar la vuelta. La pongo boca arriba. Y le quito la arena. Ah, mira, ahora sí que sale la bandeja. Me cago en. Vale. Ya está, chavales. Bandeja limpia. Por lo menos ya le he quitado la arena. Que a ver, la arena no me molesta, pero si algún pollito va a comer del suelo y tal, pues prefiero que no haya arena. No vaya a ser que confunda semillas con arena. Y acabe comiendo arena, chicos. Que ya sabemos cómo son los pollitos. Ahora se me ha quedado la bandeja que no me encaja. Yo alucino. Bueno. A ver si la termino de colocar bien. Un momento que la apoyo aquí en el suelo. Y creo que ya. Vale, ahora. La he podido colocar. Madre mía, chicos. El vídeo más improvisado que he hecho en 3.000 años. Bueno, ¿qué pollitos van a estar aquí? Pues aquí voy a colocar dos texas. Que les vamos a mirar el número de anilla. Por si acaso. Porque como también voy a echar texas de otra pareja. Para no confundirme, ¿vale? Este de aquí es la anilla número 10. Venga, para. Y se salta. Se cago en. Salta pero para adentro, cabrón. Cende. Venga. Quédate en el palo. Pues no se queda en el palo, ¿eh? Estos ya vuelan y todo. Mira. ¿Veis cómo se apoyan sin problemas? Bueno, pues este chiquitajo es el número. Buah, justo lo tiene sucio, ¿eh? Este lo voy a llamar el sillón. Todo el día chillando. Oye, que no veo, ¿eh? Tengo que limpiarte la anilla. Espera. La número 9. Pero no, sí, 10. Qué cabrón, ¿qué te? Bueno, ahí se van a quedar esos dos pollos. Voy a echar, eso sí, un poquitito de comida en el fondo para que tengan su alimento. A ver, lo voy a echar desde aquí arriba. Buah, rebotan mucho las semillas, ¿eh? Voy a echarlas despacito. Va, aún así van a rebotar lo mismo. Venga. Venga, unas poquitas de semillas. Bueno, unas pocas, bastantes diría yo. Luego os lo enseño, que os he dejado hoy en el tripo de chicos, porque, como veis, estoy haciendo mil cosas con las manos y luego no me da la vida para estar yo grabando y demás. Bueno, pues ahí dejo esos dos texas. Ahora voy a colocar otros dos texas. Son estos. Estos también ya comen 100%, ¿vale? Estos dos texas son de una pareja macho laso win por hembra texas. Y su número, para que lo tengamos apuntado, si lo consigo ver, que no sé dónde está. Buah. Este es el 18, ¿vale? Vamos a abrir aquí la puerta. Número 18. Mira, mira. ¿Cómo se ha quedado ahí en el palo? Bueno, vosotros lo veis un poquillo regular. Y el otro es el... A ver, que se lo limpie. Claro, estos pollitos aún no se han pegado una ducha. Ya les va tocando, ya. Número 13, este. Bueno, por aquí lo voy a dejar también, a ver si se aguanta en el palo. Olé, mira qué bien. Qué espabilidadetes. Muy bien. Después tenemos una hembrita laze wing. Y diréis, Pedro, tú no tenías dos hembras laze wing. Bueno, una de ellas falleció. Los padres ya no los están alimentando, por lo menos la madre. Y... Y pues no fue capaz de aprender a comer sola. Esta hembrita, a ver, le tengo pocas esperanzas, si os soy sincero. Porque, bueno, he tenido que separar ya a la madre, porque mirad lo que les he estado haciendo. Y caje a los pollos. Y, bueno, aquí está la chiquitina. Que hoy la he visto picoteando las semillas. O sea, espero, no sé yo si habrá servido de algo. Bueno, los dos de abajo ya están comiendo los mismos texas que hemos puesto. Y ahora voy a colocar aquí el padre, ¿vale? Macho laze wing. Porque el padre, bueno, pues así los tiene controlados a todos. Este padre sí que es un buen macho. No lo he visto yo atacando a las crías. Sin embargo, a la hembra sí. Y a ver si hay suerte, ¿vale? Y nos cuida de los bebés. Y sobre todo, que vean al padre comer. Si ven a este macho comer y beber, pues ya sabrán un poco mejor cómo va la cosa. Voy a dejar por aquí al macho. Ahí estamos. Tema comida, yo creo que... Bueno, voy a poner un comedero este que estaba. Lo voy a dejar también por si acaso. Para que coman de ahí arriba. Para aquellos que ya vayan un poco más espabilados. Pero sobre todo, dejar comida en el suelo. Que yo creo que es la clave para un buen destete. Vamos a dejarlos ahí. A ver qué tal. Y vamos a quitar esto. Genial. Y faltaría el agua. Que les colocaré un bebedero. Aquí. Voy a colocar un bebedero en esta zona de aquí abajo. Bueno, creo que no se puede. Es muy bajita esta zona. Vale. Vale, pues colocaré un bebedero... Buena pregunta. Bueno, me dejaré igualmente este bebedero. No sé aún dónde. Ya miraré a ver dónde lo puedo colocar, chicos. En este momento voy a dejar unos pollitos por aquí. Y yo creo que poquitos cambios más. ¿Vale? Os voy a enseñar. Voy a quitar la cámara. Y aunque sea así, os enseño un poco. ¿Vale? El macho la hace, según que os decía. No sé si lo veis bien. Ahí. Y uno de sus pollos. Y por aquí están más pollitos. ¿Vale? Es que ya os digo. No sé si lo veis. Porque tengo puesta la cámara frontal. ¿Veis? Ahí está uno ya comiendo. Bueno, chicos. Pues ojalá puedan salir todos para adelante. ¿Vale? Esperemos que sí. Pulsemos los dedos. ¿Vale? Y bueno. Voy a dejaros otra vez en el trípode. Ya para despedir el vídeo, chicos. Como siempre digo. Os voy a invitar a que dejéis un buen me gusta. Que no cuesta nada. Me gustilla. Simplemente darle un botón. Y ayuda para que YouTube comparta este vídeo con más gente. Os voy a invitar también. Que aparte del me gusta. Os suscribáis. Para estar al tanto del avance de estos pollos. Y mucho más contenido que voy a ir trayendo a este canal. Y ahora ya sí que sí, chicos. Sin nada más que deciros. A ver si hay suerte con esos pollitos. Que ya habéis visto que al pequeñín le ha dado caña a la madre. Aún así. Ojalá. Y salga para adelante. Y bueno. Sin nada más que deciros. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.